Mi querido Carlos Rodríguez Besanilla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? Bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Bien, bien. Te tengo mucho aprecio, Carlos. Se me hace que eres un tipazo, un cuate de éxito desde chavito. No sé por qué tengo esa sensación de que en esta entrevista nos vas a hablar del Carlos exitoso que has sido siempre. Como muy magnético, muy atractivo, un tipo muy divertido, Carlos. Gracias por esas palabras, Alfredo. Bueno, espero llenar esas expectativas que dices. Y bueno, pues sí, ha sido una vida bonita hasta el día de hoy, cómo no. Sí, qué padre, Carlos. Me da muchísimo gusto saludarte, platicar contigo, que nos platiques tu historia. En general, ¿cómo estás? Bendecido, gracias a Dios. Ahora sí que no puedo decir otra cosa. Estoy muy bien, muy contento. Bien. Sí, para qué quejarse. Pero sí que súper bien. Gracias. Qué bueno, Carlos. Te agradezco tanto que hayas aceptado la entrevista. Oye, Carlos. Al contrario, al contrario. Gracias por invitarme. Carlos, queremos saber qué haces hoy, pero también queremos saber cómo llegaste a donde estás hoy. Sabemos que estás en los Estados Unidos y ese brinco a veces no es fácil, pero también queremos saber cómo te la pasaste en la prepa. Queremos saber cómo llegaste, a qué edad. Queremos saber cómo fue tu infancia. Empecemos en orden cronológico. ¿Cómo fuiste, chavito, Carlos? ¿Cómo fue Carlitos Rodríguez de niño? ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu familia? ¿Eras aplicado? Platícanos de eso. Claro que sí. Yo nací en el Estado de México. De ahí son mis padres también. También mis hermanas nacieron ahí. Soy el segundo de una familia de tres. Tengo una hermana mayor y una hermana menor. Y este, vaya, viví mis primeros años de primaria en México, luego segundo de primaria en Aguascalientes, luego tercero de primaria de regreso en México, cuarto de primaria nos fuimos a vivir a Cuernavaca y llegué a León a quinto de primaria. Ahora sí que lo platico muy rápido, pero tengo recuerdos muy bonitos de toda esa etapa, pero pues fue una etapa de aprendizaje chistoso, porque era difícil poner raíces en algún lugar donde estaba, porque en cuestión de 10, 12 meses, cuando te mudas de un lugar para otro, pues yo tenía amigos de la escuela, no tenía amigos del verano, ¿no? Entonces, pues era difícil. Durante toda mi infancia, por parte de la familia de mi mamá, vivimos como muéganos, o sea, mis primos eran como mis hermanos, ¿no? O sea, todos los primos por parte de mi mamá nos consideramos como hermanos. Entonces, pues fuimos creciendo muy de la mano, aun cuando estábamos en ciudades distintas, las idas a visitar a México, a la familia, eran increíbles. Y aquí llegando a quinto de primaria, nos venimos justamente con mis primos, los Vargas Besanilla, que también, por situaciones de la vida, del trabajo de mi tío, tuvieron que venirse a vivir a León. Y llegamos a Jardines del Moral, a la calle Risco, y vivíamos en casas pegadas. Entonces, crecimos como hermanos, o sea, mi mamá o mi tía o las dos nos llevaban a los nueve a la escuela en una camioneta, en la famosísima camioneta Fairmont, que ya luego platicaremos un poquito de ella. Nos metíamos los nueve pelados, más mi mamá y mi tía, que nos iban a dejar a las niñas al Hazá y a los hombres al Lux, ¿no? Y de regreso lo mismo. Entonces, pues, con los canoles bonitos de León, que no estábamos acostumbrados, viniendo de la Ciudad de México de Cuernavaca, híjole, era un martirio. Y pues, ahora sí que a mí, por ser el chiquito, me tocaba hasta atrás. Padrísima esa parte. Y llegar a Lux fue muy padre. Fue, digamos, la primera escuela en la que pude empezar a echar raíces, empezar a ser amigos de larga duración, amigos que a la fecha siguen siendo mis mejores amigos. Sí. Recuerdo, pues, ahora sí que algunos recuerdos claros y algunos otros vagos. Estuve en el salón de Carmina. Este, pues, ahora sí que experiencias padres, pero no falta el hecho de que ya llegó el Chilango o ya llegó el de la capital. Y, pues, veníamos acostumbrados a cosas distintas. Me refiero a cómo nos dirigíamos a los maestros. Nosotros les llamábamos Miss, a la maestra. Y aquí, pues, llamarle Miss a la maestra, pues, eras la burla de todo el salón, ¿no? Entonces, había que llamarle por su nombre, en lo que te acostumbras y todo el rollo. Fueron experiencias muy padres. Entonces, Ricardo Villalobos, desde el principio, fue un gran, gran, gran amigo, aunque a la fecha no deja de echarme carrilla. En ese momento también me la echaba. Oye, Carlos, en tu niñez, tú viviste una infancia, digamos, sobrada, con carestías. O sea, ¿cómo tenías esa...? ¿Cómo fueron tus papás? ¿Tenían trabajo? ¿Cómo era la cosa ahí? Sí. Bueno, mis papás, gracias a Dios, siempre nos mostraban amor. Nosotros nos venimos de Cuernavaca para acá porque mis papás se divorciaron. Entonces, nosotros nos venimos con mi mamá a vivir a León y veíamos a mi papá dos, tres veces al mes, que venía de Cuernavaca para acá para comprar la materia prima que necesitaba para hacer sus botas en León. Yo creo que la relación de mis papás fue mucho más padre y yo la viví mucho mejor una vez que estaban separados, divorciados. Y nos listaba mi papá en León que cuando... antes que tengo medio el cassette borrado. Yo creo que fui bastante feliz o bastante bien y teníamos lo justo necesario. Hoy veo para atrás y digo, pues no, si me hubiera gustado tener acceso a más cosas, ¿no? Pero éramos felices con lo que teníamos, éramos contentos, estábamos contentos con lo que teníamos. Sí. Muy bien. Oye, Carlos, entonces vienes de, digamos, del DF y cuando estás en el UX, ya en primaria, en secundaria, ¿cómo te sentiste? Me imagino que el primer año por el tema del chilango y lo que se va a ver, ha sido difícil. Pero luego yo ya te percibo muy integrado, ya eres parte ya de un grupo muy reconocido ahí en el UX. ¿Cómo la pasaste en la secundaria? ¿Cómo la pasaste en la prepa? Yo creo que sí, insisto, porque gracias a Dios fui, me arroparon y me supe, bueno, no me supe. Ahora sí que Dios me mandó buenos amigos en ese momento y la secundaria sí fue un cambio, fue un cambio drástico en mi personalidad, ahora sí que primero, segundo y sobre todo tercero de secundaria, fue un cambio drástico. Mi mamá fue muy protectora conmigo, fue un niño muy protegido por mi madre, que en paz descanse, y pues bueno, ahora sí que nos protegía a mí y nos protegía a todos los de la banda. Y en tercero de secundaria, ahora sí que para el segundo semestre de tercero de secundaria, que habrá sido enero del 86, nos cambiamos a vivir a la Martinica. Era yo muy vecino de mi estimado, el gordito, Carlos Romo. Carlos Romo. Y pues bueno, caminábamos juntos a la escuela, o sea, ya me desprendí de depender de mi madre para que nos llevara y nos trajera, ¿no? Y eso estuvo muy padre, pero bueno, no quiero dejar de pasar el hecho de primero y segundo de secundaria, donde también hice unas relaciones muy bonitas y muy padres con el tío Rangel, con Gustavo Rodríguez. El tío Rangel, porque también cuando vivíamos en Jardines del Moral, vivíamos relativamente cerca, y pues a veces las mamás se turnaban a ver quién nos llevaba a la escuela y quién nos regresaba. Y el tío Rangel, bueno, lo quiero muchísimo, insisto, nos vemos muy poco, pero cuando nos saludamos, nos saludamos con muchísimo gusto. Y es un cuate que respeto muchísimo y siempre, siempre, siempre fue mi, fue un estándar a seguir. Me acuerdo aquellos press de irnos a fiestas o algo, que por alguna circunstancia nos recogían en su casa o nos íbamos desde su casa, o él se llevaba el cocho, sabrá Dios. Que hacíamos, pues una pequeña, o estaba esperando, y él estaba escuchando música bonita, música selectiva. Es un cuate premier, así lo defino yo. Sí, es una referencia. A Carlos Rangel, ¿no? Es un tipazo. Ellos fueron de los que, insisto, me arroparon también en segundo y tercero. Gustavo Rodríguez, que nos invitaba a jugar timpón en su casa. Y ahí estábamos con Javier Padilla, también de mis mejores amigos. Este, David Konhauser, que, pues bueno, no estuvo con nosotros al final del Lux, pero estuvo más, más años que yo en el Lux, porque él empezó desde, desde kinder, creo. Y este, pues bueno, ese es mi, 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 mi pasar por secundaria. Muy padre. La prepa, para mí fue, fue de las mejores etapas, etapas de mi vida, ¿no? De acuerdo. Oye, platícanos de esa etapa de los timbirichos, que no sé si sea un halago o no, o no te guste, pero teníamos muy identificado a un grupo muy unido, y tú estabas dentro de ese grupo. Así es. Sí, no, no, para mí es, es un halago, por supuesto. Este, ahora sí que les mando una mentada de madre a mis amigos que, que se niegan ser timbirichos, cuando lo vean. Este, porque saben que en la sangre lo traen. Y este, no, increíble, ahí que hicimos ese, ese, ese grupo de, de, de amigos, y que, pues a la fecha, pues hay gente que nos sigue reconociendo como los timbirichos. Y, 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 ¿por qué? Pues porque nos divertíamos juntos, pues ahora sí que bailando o haciendo cosas juntos. Yo digo que sí, yo digo que muy, muy, muy inocentes, o sea, muy, de veras muy inocentes, o sea, Muy padre, entonces, este, pues te digo que yo creo que vivimos esa parte de, de cuarto y quinto de prepa, de verdad, bien, bien inocentes, bien, Sara, pero de los mejores recuerdos de mi vida. Sí, oye, ¿te recuerdo en administración, en el área de, de sexto? ¿Estoy bien? Es, es correcto. ¿Qué administración, qué pasó, qué, 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 cómo decidiste eso? Yo, 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 yo creí siempre que quería ser ingeniero. Eh, no sabía exactamente en qué, pero me gustaba ingeniería porque yo sentí que los números se me daban bien. Y por eso estudié administración. Y por eso estudié administración. No, fíjate que en quinto, este, las químicas no se me dan. O sea, la química no pude, creo que me fui a, 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 a extraordinario, una, una cosa así. Y, este, y fue ahí donde, donde decidí, este, que quería estudiar ingeniería industrial y que estudiando administración podía brincar a ingeniería industrial. Ok. Entonces, este, pues estudié administración para poderme ir a ingeniería industrial a la IBE. Ok. Se cumplió. ¿Lo estudiaste ingeniería industrial? Sí. Este, costó trabajo, pero sí, lo logramos. Sí. Platícame, platícame tu época, tu, la, la parte de tu vida de estudiante en la carrera. ¿Estudiaste en la Ibero? ¿Te fuiste al TEC? ¿Dónde estudiaste la carrera? Estudié en la Ibero. Este, fue una época padre, pero pesada. Fue una época que no disfruté, como veo que mucha gente habla de, habla de, de, de su paso por la universidad, o como veo que mis hijos la disfrutan y todo. Yo, yo no la disfruté tanto y no le saqué el provecho que debía sacarle. En ese momento, pues bueno, desde, desde la prepa, en quinto de prepa nos metimos muy fuerte al, al voleibol, muy, muy, muy fuerte. Sí, me acuerdo. Sí, fuimos el, bueno, alguien, si estoy equivocado, por favor, alguien que me desmienta, pero creo que fuimos la primera selección varonil que tuvo una buena representación en el Lux, en, en, en interjesuíticos. Ok. Bueno, fuimos campeones, pero, pues ya empezábamos a generar un, un buen hombre. Y en sexto de prepa fuimos mucho mejores, este, muy, muy padre, la, 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 la posición que a mí me tocaba jugar. Y, y, pues tuvimos la, 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 la fortuna y la bendición de que nos invitaron a, a jugar, bueno, algunos del equipo, a, a representar al estado de Guanajuato. Y, y, y jugamos con, con, con el equipo del estado de Guanajuato, jugando la misma posición. Y esto es muy padre. Y, eh, se suma que, que desafortunadamente a mi papá ya no le va bien en el trabajo, eh, y, y, pues hay que pagar la universidad, ¿no? De una o de otra forma. Entonces, pues hay que, 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 que ahora sí ponerse a trabajar de manera formal para generar suficiente ingreso para pagar la universidad y un coche que me acababa de comprar. Eh, en el noventa me compré mi, 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 mi primer, mi primer debilidad, mi primer bocho. Este, pues había que pagar la mensualidad del coche, había que pagar la, 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 la universidad y, pues, sacar para los chicles, ¿no? Entonces, estaba pesado porque, pues había que ir a la universidad, había que ir a trabajar, regresar a la universidad, regresar a trabajar. Eh, y estaba entrenando todavía. Eh, sucede que por ahí del noventa y dos, eh, más o menos. O sea, en noviembre del noventa y dos, eh, me hago novio de Liliana, quien es ahora mi esposa, y, pues, ya era, pues, más complejo, ¿no? O sea, eh, ahora sí que ya no podía con todo y lo que, lo primero que, 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 que sacrifiqué fue el, fue el deporte, obviamente. Este, eh, y, pues, de ahí, eh, el paso por la universidad fue muy difícil para mí. Eh, una carrera que realmente era de nueve semestres, me la eché en once, y, pues, digo que... Que, que era carrera, no arrancones, ¿no? Entonces, la, la, la... Carrera, carrera, no arrancones. ¿La terminaste con vos? Sí, la terminé, este... Eh, hablaban de tesis y yo vomitaba, o sea, yo decía, ya, por favor, déjenme salir de aquí. Déjenme trabajar. Sí, y en el 94, me gradué en diciembre del 94, este, de verdad, sí, ya estaba fastidiado de decir, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué sigue? Y platicando con mi papá, platicando con mi mamá, platicando con Liliana, obviamente, este, les dije, yo necesito un break en, en, en mi vida, o sea, necesito saber para dónde. Y mi papá, muy atinadamente, me dijo, pues, te estás preparando, pero yo creo que te falta otro idioma, ¿no? Es, ¿por qué no aprendes inglés? Y, pues, bueno, hicimos, este, las, 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 las cosas que fueran necesarias para irme a estudiar a, a, a Vancouver, a, a, a la UBC, de, de Vancouver. Eh, donde yo, pues, ahora sí que vendí el coche, vendí lo que tenía, los ahorros, etcétera, para poderme pagar el, el viaje para allá. Eh, sucede que viene la devaluación de ese año, eh, eh, y, pues, me alcanza para la mitad de lo que yo tenía esperado. Este, y, 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 pues, bueno, pues, ahora sí que ese fue mi terminar de la, de la, de la, de la universidad. Eso fue mi terminar de estudios. No, no, no he tenido ni la inquietud, ni el, las ganas de, de, de seguirme preparando por ese lado. Eh, por el lado de maestrías, diplomados. No es algo que se me da. A lo que se le llama educación formal, ya no. Informal, pues, me imagino que todos los días, ¿no? Todos los días, y, 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 bueno, asisto a muchos congresos, muchos congresos de, 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 de liderazgo, muchos congresos de, 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 de alta gerencia, de organización, de, que tiene que ver con recursos humanos, este, pues, a seguirme preparando, que sean bloques de dos, tres días y vámonos a seguir, a seguirle pedaleando, ¿no? Una actualización. Oye, Carlos, platícanos cuál fue la primera ficha que cayó en cuanto al tema laboral. ¿Quién te contrató por primera vez? ¿Cómo empezaste? Y luego esa ficha tumbó otra, y otra, y otra. Sabemos que estás en Estados Unidos. Platícanos de tu recorrido, así como de los nodos más importantes. ¿Cómo se fueron conectando una, una a la otra, desde tu primer chamba hasta el día de hoy? Bueno, como te mencioné hace rato, mi papá tenía una fábrica de botas en Cuernavaca y yo le ayudaba, cuando estaba desde quinto de prepa, le ayudaba a comprar materiales aquí en León para mandárselos o para llevárselos yo mismo a Cuernavaca. Ese era mi primer trabajo formal e informal, porque no estaba dado de alta en una nómina o no tenía seguro social, ¿no? Se acaba ese trabajo y pues voy a buscar a uno de los que estuvo trabajando con mi papá en Cuernavaca hace años y tenía una fábrica que le maquilaba zapatillas a Opetit Jan, que en ese momento Opetit Jan hacía miles y miles y miles de pares por día. Este cuate tenía seis maquilas. Llegó con él, le pidió trabajo y me lo da. Puedo decir que él, Tomás, Tomás Tribilino, ha sido mi mejor, mayor mentor de mi vida. Bueno, el primero mi padre, sin duda alguna. Y en ese momento se tiene que cambiar de naves a unas mucho más modernas. Ese ingeniero industrial, sí, ok, veme a hacerme los layouts de esas seis plantas, te vas a encargar de toda la logística de la mudanza y te vas a encargar de dejar las plantas listas y tienes este presupuesto y tienes este tiempo. No manches, o sea, yo estaba en, no recuerdo si era, si prepa y entrando a la universidad, una cosa así. Pues sí, era de llegar a barrer, contratar personas muy limitadas, a tallar baños con ácido muriático, excusados con ácido muriático, a pintar líneas amarillas y hacer que la mudanza se diera. La hicimos de manera exitosa. No, me la eché yo toda, no, por supuesto. Pues ahora sí, ¿qué puede hacer un mocoso de esa edad? Pero bueno, pues de alguna manera hicimos que las cosas funcionaron y seguí trabajando con él hasta el 94. Gracias a él, gracias a su coaching, pues ahora sí que no se me vino la carrera abajo, no se me vino la vida abajo y aprendí muchísimo de él, muchísimo de él. Y este, pues me toca ser jefe de pespunte en piso de una fábrica que ya no existe, Mareli, que estaba en donde ahora está Galloso, si mal no recuerdo. Y me tocó ser compañero de otro buen cuate, Alex Rávago, que coincidimos ahí y pues también tipazo, porque me daba raíz, ¿no? Entonces, ¿sabes? Tenías que yo me salía caminando de mi departamento afuera del estadio de La Martinica, esperaba que me pasara por mí con mi batita de ingeniero. Puta, terrible, cara, terrible. Terrible esa experiencia, tres, cuatro meses. Pero aprendí muchísimo. Terrible la experiencia porque no estaba acostumbrado a eso. No estaba acostumbrado a estar parado durante un turno de ocho horas. ¿Qué sabía yo de zapatos? O sea, lo que pude aprender en la fábrica de zapatillas, pero acá era otro tipo de construcción que venía yo a aprender. Total, aprendí muchísimo de lo que no quería que mi gente en lo futuro viviera. En ese momento yo no lo vi así, yo no dije, esto es lo que... No, pero aprendí muchísimo de lo que yo no quería vivir. Y ha sido parte de mi formación de lo que aplico hoy día en mi chamba. Me salgo de Marelli, me llaman de una comercializadora de calzado en ese momento, debido a que el tipo de cambio estaba tan en desventaja para el peso. Nos hacemos muy competitivos para el mundo, para fabricar calzado. Y pues una comercializadora que tenía su base en Brasil, con dueños americanos, me invitan y pues, ¿qué tú hablas inglés? Pues eso dicen. Yo cuando regresé de Canadá... ¿Cuento del uno al diez? Sí, sí. Y creo que me quedaba en el ocho. Perfectamente, pollito chicken, claro que sí. Literal. Trabajé para esa comercializadora como un par de años. Luego me invitan a San Diego Boots, que era muy cercana a donde estaba la comercializadora. San Diego Boots era la fábrica de los señores Ayala, Luis Ernesto y Manuel Ayala. Me invitan a trabajar como director comercial y me encargaba de la parte comercial de la empresa. Pues bueno, pues me tocó aprender a viajar, a aprender a negociar con... Ahora sí que ya a nivel cliente-provedor, a negociar, negociar precios, calidad. Padrísimo el aprendizaje. Y de ahí suceden algunas cosas en mi vida que dejo de elaborar ahí. Pero gracias a Dios inmediatamente empiezo a elaborar en otra compañía vendiendo piel exótica. Aquí en el... Bueno, allá en León, perdón. Allá en León. Y pues de ahí se da a generar una sociedad hablada, de ir buscando proyectos, de ser un intermediario para buscar el producto para el que la necesite en Estados Unidos. Y pues muy bien, gracias a Dios. Y de ahí sale la oportunidad de crear la primer fábrica. En 2006, pues me aviento, me invitan de socio y me aviento a crear la primer fábrica de bota vaquera que tuve. Ya como socio, ya es tú. Eres parte ya de la sociedad, ya es tu fábrica. Ya es mi fábrica, sí. John Gons, en ese momento se llamó, en una sociedad con un cuate que me tuvo... Dos cuates, pero sobre todo uno que me tuvo, que vive en León, que me tuvo toda la confianza. Y gracias a Dios nos empezó a ir muy bien. Muy bien porque encontramos socios comerciales muy buenos. Muy, muy buenos. Encontramos clientes que confiaron muchísimo en nosotros. Aprendimos muchísimo. Logramos hacer el producto que ellos buscaban. Y en el 2011, este, uno de nuestros mejores, o nuestro mejor cliente, pues me hace, me llama en una exposición y me dice, oye, ¿has pensado alguna vez vivir en Estados Unidos? Dije, sí, muchas veces. Lo había platicado con Liliana muchas veces. Sí, 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 nos interesa. Por supuesto que sí. Esta es la propuesta, ¿no? ¿Por qué no te vienes para acá? Acá te encargas de las operaciones de nuestras empresas acá en Texas y sigues vigilando las operaciones en México y tenemos el objetivo de crecer y te invitamos a que tengas una participación. Puta, mi sueño, perdón, pero mi sueño hecho realidad. O sea, dije, no manches. O sea, de una empresa norteamericana. Así es. Una empresa fundada en 1853, una empresa familiar y soy el que me invitan como hijo adoptado. ¿Como socio? Sí, como socio y como hijo adoptado. Bueno, no hijo adoptado, pero seguimos diciendo que es una empresa familiar, pero pues yo no tengo... No, te lo ganaste, te lo ganaste, porque no se lo ofrecen a nadie. Gracias a Dios. Así es, ¿no? Nos venimos a... Lo platico con Liliana, por supuesto. Y dijimos, es el límite. Al rato no lo vamos a poder arrancar de las raíces de León. Correcto. O nos vamos ahorita o ya no nos fuimos. Pues venga. Se acomodan las cosas. Vendo mis intereses en la fábrica de León. Nos venimos a vivir en el 2011, justo cuando cumplí 40 años, aquí al área de McAllen, Texas. Yo vivo en Mission, pero está muy cerca de McAllen. Y la fábrica está aquí en la franja fronteriza con el área de Reynosa, más o menos. Y pues del 2011 hasta la fecha, estoy ahí, soy el director de operaciones. Tenemos dos fábricas aquí en esta zona, en la ciudad de Mercedes, Texas, que está como a 30 minutos de aquí. Tenemos una fábrica en El Paso, Texas. Nos siguen maquilando dos fábricas en León. Y en el 2018 dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos ya nuestra propia fábrica? Y pues gracias a Dios, parte del equipo que yo tenía en la empresa anterior, que ya les habían dado las gracias, pues me junté con ellos y les dije, ¿qué onda? ¿El reencuentro? Y ¡paz! ¡Jalan! Y pues levantamos una fábrica en el 2018, donde en el 2019 ya nos estábamos exportando a nosotros mismos botas, ¿no? ¡Qué padre! A nosotros, pues. Sí. Entonces, muy, muy padre. Y me toca ser parte, pues, rimbombantemente hablando, la dirección operativa de este grupo, ¿no? Oye, Carlos, entonces eres dueño de, no de una, sino de varias fábricas, y aparte eres director, eres ejecutivo, director operativo de ellas. Ese es tu día a día. Se oye muy rimbombante, o sea, tengo una participación dentro de un grupo que tiene varias fábricas. Oye, Carlos, a todos nos intriga, a mí me intriga mucho el brinco de Estados Unidos. Te costó trabajo, fue fácil, lo adoptaste rápido, tu esposa, tus hijos, hubo resistencia al cambio, vivir en la frontera es como vivir en México. Cuéntanos de ese segmento de tu vida. La decisión no fue difícil. ¿Por qué? Porque estaban sucediendo cosas en León que ya no estaban cómodas. A mí Dios me ha bendecido desde el día uno. Entonces, me la puso de pechito. No había manera de decir que no. Entonces, fue una ilusión y vivimos los primeros años como de luna de miel. O sea, la verdad, o sea, como un sueño. Bueno, no es fácil, extrañas a la fecha. O sea, uno nunca sabe lo que tiene hasta que se da cuenta. Hasta que yo no lo tiene. No, porque lo seguimos teniendo hasta que te das cuenta. Yo tenía la oportunidad de ver a mis amigos cuando estaba en León. Cuando quisiera. Hoy, pues no. De ver a mi familia, de ver a mis papás cuando quisiera. Hoy, pues no es así. La convivencia que he tenido con mis hijos es increíble. Es lo mejor que me ha pasado. Escuchaba durante la pandemia que muchas personas con las que hacíamos videoconferencias decían. No, es que durante este tiempo y estar encerrado en casa me ha dado la oportunidad de conocer más a mis hijos. Porque yo les decía, puta, perdón. Es que yo como, o sea, yo estoy todo el tiempo con mis hijos. O sea, bueno, salvo cuando estoy trabajando, llego y estoy con mis hijos. Los fines de semana no me perdía ningún partido de fútbol de Carlos. No me perdía ningún entrenamiento o ninguna sesión de cara de taekwondo de Brenda. O actividades así, ¿no? Entonces, pues fue padrísimo. Fue padrísimo. Platícame de tus hijos. Platícame de Brenda y de Carlos. Ya los has mencionado un par de veces. Platícame también de tu esposa. ¿Te casaste luego? ¿Luego tuviste hijos? ¿Esperaste? ¿Cómo son tus hijos? Platícame del entorno familiar. No, pues es lo mejor, lo mejor que, lo mejor que tengo. Conocí a Liliana en agosto, septiembre del 92 en las escaleras de la Ibero. Este, y cuando la conocí, cuando me la presentaron, algo pasó. La neta sí es de esas veces que dices, de aquí soy. O sea, no fue el, era lo que te iba a decir, no fue el amor a primera vista. No, pero fue una sensación de dices, ah, creo que aquí es, creo que aquí es, ¿no? Va, y así fue como decidimos casarnos. Nos casamos, este, el 21 de septiembre del 96. Este, nos casamos y vivimos ahí en la Martinique, en frente al jazá, en unos depas, pues que tuvimos muchas historias. Y, este, Brenda llegó el 11 de junio del 98. ¿Máticamente dos años después? Sí, un par de años después, sí. Este, una niña preciosa, inquieta, especial. Bueno, ¿qué te puedo yo decir? Preciosa. Bueno, te quedo sin palabras. Carlos llega el 11 de octubre del 2000. Yo quería tener una familia grande, bueno, de cuatro por lo menos. No, me casi me rajo a la primera, Carlos. O sea, sí, después llegó Carlos, o sea, no por accidente. Eh, pero sí yo ya no estaba seguro de un tercero. Y, este, híjole, y entre que ahí vas y ahí vienes y que la madre, luego tomamos una decisión definitiva y, este, y pues ya, fue la decisión de que ahí nos quedamos con dos. Liliana sí se quedó con ganas de, de más, de más hijos. Este, yo le dije, dame chance, es una gran responsabilidad, este, tener a, 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 a dos. Y, en ese momento yo estaba pasando por una situación, este, muy difícil, eh, a nivel anímico, a nivel, eh, emocional. Y le dije, dame chance. Pero así que, primero tengo que levantarme yo, este, para poderme hacer responsable de, de lo que sigue, ¿no? Y, pues, así fue. Y, pues, insisto, bendecidos aquí estamos. Pero sí, no, eh, estoy muy contento con mis hijos porque no sabes lo que me has enseñado, Alfredo. Este, ese paradigma que yo tenía, no sé si alguien más lo tenga, que la, que siempre llueve de arriba para abajo. Mis hijos me han dado lecciones de vida. En muchas ocasiones, cuando estoy dubitativo o, 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 o estoy en un momento difícil, me salen con unos consejos y con unas cosas prácticas de la vida. Sí, sí te aclaran. Que digo, en la madre, ¿quién los educó ustedes? O sea, ¿de dónde sacaron eso, no? Y, este, y muy padre, muy, 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 muy padre. Oye, Carlos, ya me dijiste lo que piensas tú de tus hijos. Ahora te pregunto, trata de adivinar lo que ellos piensan de ti. Si yo pongo a Brenda y a Carlos en un cuarto y tú no estás presente, ¿qué van a contestar cuando les pregunten cómo es su papá? Eh, yo creo que van a decir, ay, oye. Modestia aparte, Carlos. No, no, no soy yo el que, no soy yo el que lo tiene que, que decir. Desde luego, pero, 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 yo, 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 yo creo que, 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 que el amor que les hemos dado, si lo, si lo, si lo ven, si lo consideran, si lo valoran, la educación, el, el buen actuar o el, o el, o el hacer el esfuerzo del, 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 del bien actuar y del, y del bien hacer, el, el, el darse cuenta de que la vida es circular. Por así que, lo, lo que hagas, lo vas a recibir, y lo que no hagas, no lo vas a recibir. Yo creo que, yo creo que dirían que, que, que me quieren. Yo creo que dirían que, que, que me respetan, que, que, que me admiran. Te siguen. Eh, eh, sí, yo, yo, yo pienso que sí, este. Te admiran. Pues, 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 mira, la, la neta, pues sí, 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 sí me lo han dicho. Este. Ok, bien. Se siente padrísimo, o sea, eh, sí, se siente, se siente, eh, 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 increíble. Eh, 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 en su manera de actuar, en su manera de decir, de, hijo, es que, yo, yo quisiera estar como mi papá. O sea, yo quisiera ser como mi papá, y, pues, pues, muchas veces, este, pues, es una laguna. Y, pues, dices, bueno, pues, hay un camino para andar, ¿no? O sea, sí, gracias a Dios, este, pues, pueden empezar desde otra plataforma, desde donde nosotros empezamos. Eh, pero, pues, hay un camino, pues, fuerte que le talachamos, ¿no? Claro. Y, 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 y le seguimos talachando todos los días. Oye, Carlos, cuando tú tienes hijos, quieres de alguna manera corregir o aprovechar aquellas cosas que tú no hiciste de chavo, que te faltaron, y, pues, aunque son vidas muy diferentes, por lo menos tratas de, de sembrar semillas que, 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 que no sembraron o con, o que no sembraste ti, en ti, cuando eras chavo. Pero, si tú pudieras regresar el tiempo a 1989, o antes, por ahí de la prepa a la secundaria, ¿qué consejo te darías, no a tus hijos, qué consejo te darías a ti? Eh, vive la vida intensamente, este, no, no te preocupes de más, no te preocupes por lo que no sabes si va a pasar o no va a pasar. Vive, 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 vive. Porque en la prepa, así, así vivía yo. O sea, eh, ya cuando empiezas a tener que trabajar para solventarte, te cambia un poquito el chip. Hay quien logra seguirlo haciendo, yo no pude. Ese es el consejo que le daría a, 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 como bien tú dices. A partir del COVID, eh, 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 de, 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 de trabajar por todo lo que, todo lo que nosotros pasamos, todos pasamos, este, pues yo agarré como filosofía de vida, el, 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 eh, un día a la vez. Un día a la vez. Lo, lo, lo escuché, eh, de, 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 de gente en recuperación de, 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 las drogas o del alcohol. Eh, y lo escucho mucho en el inglés, en la iglesia. Incluso hay un, un padre, eh, que tiene, que canta una canción que más o menos dice, eh, un día a la vez porque mañana no sé si vendrá y ayer ya pasó. Entonces, este, pues, vive un día a la vez. Es lo que trato de hacer, no siempre puedo. Este, dicen que vivir con ansiedad es porque piensas mucho en el futuro y vivir con depresiones porque piensas mucho en el pasado. Sí, cierto. Eh, pues yo cargo un poquito de las tres, eh, de, 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 del presente, del futuro y del pasado. Y cuando me doy cuenta de que, que me estoy yendo al, al futuro o me estoy yendo al pasado, pues trato de, de ubicarme en esta plática que estoy teniendo contigo y que la estoy disfrutando como enano. Y poder platicar y poder compartir estos momentos padrísimos de vida, ¿no? Oye, Carlos, se dice que los hobbies son aquellas cosas que de chavito no pudiste, a veces no pudiste hacer por, por falta de recursos o por falta de tiempo. Y luego que ya cuando tienes dinero, ya cuando tienes recursos, este, ya las haces. ¿Tú tienes por ahí algún hobby escondido? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿A qué te dedicas los fines de semana, los tiempos libres? Mira, mi, 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 mi hobby número uno me gustaría que siguiera siendo el voleibol, para hacerte franco. Ok. Este, eh, cuando vamos a la playa, eh, no hay, no hay viaje a la playa que no existe el voleibol playero. Y cuando es a bañar, todo el tiempo te metes ahí. Todo el tiempo. O sea, yo voy a la playa y es voy a la playa de yo. Y ahora que Carlos, pues, ya está más, pues, más, más, este, eh, pues, más, más grande que yo. Sí. Este, no más alto, pero sí más, más atlético que yo, pues, bueno, yo nunca he dado atlético. Este, pues, hacemos buenas duplas o somos buenos contrincantes o, o, es muy padre. Nos hemos encontrado excompañeros en la playa y se pone padrísimo, o a veces con mis compadres. Me fascina el voleibol. Aquí no he encontrado un lugar, o no he buscado, como tendría que buscar, un lugar donde poderlo practicar, jugar y divertirme. Pero no lo hago. Y eso entra en el deporte que no haga. No tengo disciplina. Pero bueno, no va muy de la mano. Están muy empatados. Bueno, yo creo que sí ganan los coches. Los coches para mí es la super pasión. Para mí son mi terapia, porque esa sí la puedo hacer. A ver, ¿en qué campo de los coches? ¿Te gusta manejar? ¿Te gusta conocer de coches? ¿Te gusta de motores? O sea, porque hay como diferentes ramas. ¿Cuál es tu pasión por los coches? A mí, o sea, mi pasión por los coches es manejarlos. Pero al mismo tiempo, o sea, me gusta tener, cuando puedo, tener un buen coche. Y el coche que sea, tenerlo impecable, impecable. O sea, funcionando como debe de funcionar, limpio, este... O sea, ¿para qué te des una idea, Alfredo? De chicos, a mis hijos, cuando se subían, les decía, floten. No toquen mi coche. No se podía comer en mi coche. O sea, no se puede. Me vas acostumbrando y dices, prefiero que coman a que vengan chillando. Sí. De repente hay que hacer algunas batallas para ganar la guerra. Total, siempre me ha gustado traer mis coches al centavo. Siempre, siempre, siempre. Y sigue siendo los fines de semana mi terapia de lavar los coches y dejarlos impecables, ¿no? Soy muy competitivo en ese aspecto. Muy, muy competitivo. Para bien y para mal. Para mal, porque, pues, cuando me voy, me voy, muchas veces me voy en coche de aquí para León. Se hacen siete, ocho, nueve horas, dependiendo del tráfico, el ritmo que manejes, etcétera. Muy, muy, muy rápido. No lo digo con orgullo. Es una irresponsabilidad. Pero me fascina. O sea, me fascina. Y cuando veo un güey adelante que no me deja pasar, pues ya me hizo el día. O sea, ya me hizo el día. O sea, es a ver hasta dónde llega, ¿no? Y desafortunadamente me ha costado muchos problemas con Liliana. Porque sí, se me transforma el cerebro. Ay, pues que Dios te cuide, mi querido Carlos. Me ha venido cuidando estos 52 años. Gracias. Hasta ahorita todo bien. Oye, Carlos, si tuvieras que definir tu personalidad en una frase, usando palabras claves, así, en una oración muy concreta, ¿cómo responderías a la pregunta de quién es Carlos Rodríguez? Buena pregunta, Alfredo. Aunque me la he dicho muchas veces, no te sabía decir, soy dominante, ya sé. María Guado, maestra de, creo que fue en cuarto. Redacción. Lecturo y redacción. Sí. Pues por alguna razón, que la verdad no me acuerdo, pues yo creo que me tocó como el chavo en el salón de clases, silencio, 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 y fue el último que tenía que soltar la palabra. Así como mi todos coludos o todos rabones, fue el último. Y María Guado ya habló conmigo. Me dijo, no, Carlos, es que a ti lo que te gusta es sobresalir. Y en ese momento dije, me estará regañando, ¿qué onda? Y a lo largo de mi vida me he dado cuenta que sí, sí me gusta sobresalir. Yo creo que tiene pros y contras, porque intento sobresalir, pero con la conciencia de que no sea a costa de pisotear a los demás. Si sobresalgo, es porque logré rodearme de un equipo de gente que es mejor que yo. Ok. He aprendido mucho a delegar. Muy bien. Soy autoritario, pero he aprendido a delegar. Y me gusta sobresalir, y ahorita viene a mi mente, que sí, me gusta sobresalir, y me gusta sobresalir, en otro hobby que no te platiqué, que me gusta mucho cantar. Este, me gusta muchísimo cantar. Ok. No me pongas un poquito de tequila mariachi, porque me fascina, se me pone la piel chinita. O sea, me fascina cantar. En mi boda me puse de acuerdo con el grupo de la boda, y les dije que quería cantar, y yo creo que han de haber dicho, hay otro, este, ahora sí que, otro novio necio que se va a querer subir a cantar y nos va a echar a perder el show. Este, pues ya subí, les dije, esta es la rola que quiero, se la voy a cantar a mi señora. Oye, y aprovecho el entusiasmo que tienes para preguntarte, ¿eres feliz? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Ahorita sí, sí, no, no, no lo considero que sea un estado neutral o un estado estático durante la vida. Hay, 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 altos y bajos, te decía hace un momento que la vida es circular. Este, hay momentos de éxtasis, hay momentos oscuros de la vida, o durante el mismo día. Ahorita es un momento de éxtasis, definitivamente. Qué bueno. Pero mañana, ¿quién sabe? Yo pudiera decir que el balance de mi vida es bastante positivo. Estoy muy bendecido, estoy muy afortunado de que Liliana me haya escogido como, como su esposo. Estoy muy bendecido de que hayan llegado mis hijos a mi vida. Estoy fascinado y agradecido de los amigos que se me cruzaron en el camino. de mi familia extendida. Y eso, mentalmente, la teoría me dice que tengo que ser feliz. Entonces, trabajo en eso todos los días. O sea, sí, se me presentan de repente momentos feos. Pero, fíjate, he aprendido, Alfredo, y gracias a ti, he aprendido, en base a estas dinámicas que haces, he aprendido que no soy el único. He aprendido cuando, en mi momento, en el año 2000, que te dije que pasé una crisis importante o un momento importante, al estar escuchando algunas entrevistas que has hecho algunos compañeros, me doy cuenta que no soy el único que, pues, sufres de desbalanceos químicos en el cerebro, ¿no? Y, pues, dicen que mal de muchos, consuelo de todos los demás, ¿no? Entonces, este, muy, 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 o sea, gracias por enseñarme eso, porque para mí era algo que tenía encapsulado en mi vida. Claro, con un terapeuta, claro, con mi familia, claro, mucha gente estaba enterada. Mis mejores amigos fueron pilar en mi recuperación en esos años, ¿no? Este, pero, pues, hoy me doy cuenta que mucha gente también, que yo no los veía venir, este, mucha gente también ha pasado por momentos difíciles. Sí, 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 increíble. Ay, pues, qué padre, Carlos, qué bonita vida tienes. Es, nos convences con la forma en la que lo platicas, con la energía, con la pasión con la que hablas. Sin duda, este, genio y figura hasta la sepultura, te sigo percibiendo con esa misma euforia, con ese mismo dinamismo, esa alegría que siempre has tenido. Confirmo que eres un tipazo, que eres un cuate muy inteligente, muy ingenioso en tu forma de hablar, muy divertido, a mí me causa, me causa alegría platicar contigo, porque no hablas de lo que, hablas de lo que tal vez todos podríamos hablar, pero de una manera muy creativa, muy interesante, tienes mucho contenido, y este, eres un gran amigo, Carlos, y aparte, bueno, pues, yo creo que lo resume todo, la palabra que acabas de usar, sí es cierto, eres sobresaliente, sí es verdad, siempre entrabas al cuarto y te volteábamos a ver, eras el galán, eras el noviero, eras el del pegue, eras, siempre fuiste el sobresaliente, coincido con eso, me voy, me contagiaste de entusiasmo, de pasión, me gustó mucho tu vida, qué padre, qué padre que te escuchamos, gracias por haber aceptado. Igualmente, gracias por invitarme y te felicito por esta gran iniciativa, porque, digo, perdón que me extienda, caray, les platico a mis hijos de los videos que hiciste y no dan crédito, les he platicado a mis hijos que tuve la fortuna de que me invitaras, y dicen, ¿pero cómo? Y les dije, ya verán, en 10 o 15 años, el valor que van a tener estas entrevistas. Sí, sí, sí. Entonces, gracias a ti, Alfredo. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Carlos, gracias por decírmelo, lo aprecio, lo valoro mucho. Gracias. Cuídate. Gracias. Bye, bye. Bye.